¡Este es tiempo! Mejor dame las gracias ¿Piensas que eres un tiro de desgracia? ¡Es el Tony Padrino contra el gordo de la mafia! Entiende que no sabes tu contar Por eso te enseño como improvisar Tengo el flow que tu no vas a notar De la fragancia te puedo prestar Esta es fragancia de hombres De la que tu nunca vas a aportar Porque andan pidiendo de a peso Pa' un puto cigarro poderte costear Pero tranquilo que aquí El Padrino Cacardo no me dice nada Yo le invito el tabaco Luego ellos me invitan, favor Con favor se paga Se le pasa el camarada, pero tranquilo rapero Que aquí tu eres un prepotente Yo en esta batalla soy Malboro Rojo Tu un polvo al verde, no eres filtro fuerte Filtro fuerte pero que no me gana Entonces el Padrino se le planta con cara Claro no es un fruto fuerte pero no me gana Y el Padrino viene y le planta cara Si te doy un cigarro Tu me lo das la semana que sigue Entonces no me chingues Que tu me bebías el cigarro de la semana pasada Yo le voy a bajar la mano Traje lo que lo mito Porque en el fiesta demostraste Que tu no tienes los filtros Piensas que tu eres lo mejor del distrito Pero sabemos que el Padrino para mi es cuntito Y que le pasa es que vecino Para mi es solo un engreido Pero ni es que el único que me parte la madre Es el único que te vería en el mercadito ¡Bien! 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 ¡Dale mano infinita! ¡A la cuenta de Trenes Donas! ¡Bien! ¡Bien!